A través de una carta firmada por todos los congresistas de la bancada tolimense, le hemos solicitado al director de Coldeportes la sede para los Juegos Nacionales y Paranacionales del año 2023. Ibagué se lo merece. Ibagué tiene que ser la sede de los Juegos Deportivos Nacionales para que podamos demostrarle a Colombia y al mundo de qué somos capaces en Ibagué. Quedamos ya todos con dos tareas. Una, poder conseguir los recursos para poder culminar las obras de los escenarios deportivos de Ibagué. Y dos, poder volver a hacer los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que quedaron pendientes en el año 2015, porque Ibagué se lo merece.